Bienvenido es el primer sencillo de este disco, el primer single, y es una canción muy particular, la he elegido porque el tema me fascina, no solamente la música, sino las palabras, tiene un significado especial y muy claro. Bienvenido a todo lo que es auténtico, que es verdadero, que no es falso. Pienso de ser muy cansada de ver las personas todas bien arregladas, todas que se presentan así, que deben hacer eso, lo hacen en esa manera, muy falsa, muy poco concreta. Nosotros en este momento histórico necesitamos todo de ser muy sinceros, muy valientes y auténticos sobre todo. La canción tiene un montón de palabras en las cuales hemos escrito varias maneras de vivir, de presentarse, pero todo lo que es bienvenido es lo que no dice una mentira, es lo que a veces podemos también ser en contra de lo que una persona desea ser o en la manera en la cual se manifiesta, pero si es auténtica, que sea bienvenida.